Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo al canal, estamos de regreso con mi evolución a partir de un árbol gigante, capítulo número 41 a número 50. Si estás en la primera vez en el canal, no te olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que te vayas en cada que suba un nuevo video. Te recuerdo que te estaré dejando en la descripción de este video el link a mi canal de Twitch en el cual actualmente estoy reaccionando a varios animes de esta temporada, más aparte a One Piece y Pokémon y otros animes, así que si te interesa, ya sabes, el link está en la descripción. También, de una vez te digo que los miembros del canal ya están activos, así que si te interesa, cualquiera de las ventajas que tienen los diferentes niveles, puedes echarles un vistazo y si te interesa, ya sabes, ahí están. Sin más, comencemos. Venga pues, empecemos. Has matado al murciélago, matado a una liebre, muchos puntos de experiencia. Venga, 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 venga. Has matado, has matado, has matado. En los últimos días se ha creado una gran cantidad de bestias. Puntos de evolución, mil ochocient... Mil, no. Diez ocho mil ciento días. Tengo que decir que su eficiencia de cazar es realmente alta. Espera un minuto. Come esto y repone tus fuerzas. Shaobai, deberías comer algo. No muy lejos. ¿Un gorila? Qué poderoso gorila. Mira. ¡Hostia! Pues mira, sería una buena fuerza. Su fuerza es realmente extraordinaria. Pero... No soy tan fácil de vencer. Yo voy a hacer la siguiente. ¡Ya está! Finalmente, todos los cadáveres apilados aquí han sido limpiados. Maestro, le traje el gorila que querías. Maestro, ¿realmente quiere entrenar a este gorila? Después de todo, los primates no son mejores que otras criaturas. Y si no tienen cuidado, es posible que terminen en el campo. Maestro, ¿me estás escuchando? Ah, sí, sí. La hierba que finalmente se pavimentó fue aplastada nuevamente. Entiendo tu preocupación. Como la raza más parecida a los seres humanos también es una criatura de manada, si es guiada por un humano, evolucionará a una velocidad inimaginable. Si puedes absorber el conocimiento humano, se convertirá en una especie completamente nueva, igual que los humanos. Tal vez, el aumento de los gorilas de piel no del todo puede ser tan malo para nosotros. Después de todo, este mundo ha estado en un caos durante mucho tiempo, y la evolución de las especies requiere una larga espera. ¡Oh, shit! ¡Estás despierto! Es mucho más grande que el tigre blanco. En ese caso... Neurotoxina de parálisis. Oh, ok. La toxina de parálisis proviene de las ramas de Yu-Zi-Yu, que es una pesadilla para una bestia mutante de bajo rango. Te doy dos opciones ahora. Ríndete a mí o muere aquí. ¡Rindo! ¡Oh! ¡Estás rápido! Ha pesado un montón de palabras intimidatorias. ¿Tienes un nombre? ¿Nombre? No importa. A partir de ahora te llamarás King Kong. Aunque es mucho más pequeño que el King Kong real, todavía puede crecer más en el futuro. Este es un regalo para ti. ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Estos terribles músculos. Ahora sí se parece un poquito más a King Kong. Parece que un suave apretón te mataría. Gorila mutante nivel principiante rango 8. Y mucho texto de información. El talento es bueno, pero tiene que ser una de las nueve bestias. No está a la altura. Ve y llama a tu gente. ¿Los necesito? Sí. ¡Oh, lo perda! Y mátalos ahora. ¿Ah? Esto... Miles de monos, güey. ¡God damn! Esto va... Esta vez gané mucho. ¿Los va a matar o los va a reclutar? Esa es mi pregunta. Hormiga dorada nivel 6. Una mantis. Mantis religiosa. Azul nivel 7. Aunque solo estoy en el nivel 6, puedo luchar contra un monstruo de nivel 8. Pero la mantis religiosa de séptimo nivel frente a mí me está suprimiendo. ¿Este tipo es fuerte? Este tipo es fuerte. ¿Quizás sería otro buen candidato para ser miembro? Tú eres fuerte. Ven conmigo. ¿Se lo va a llevar? No te preocupes. No morirás. He aplicado el veneno paralizante del maestro a las hojas. ¡Hermano! ¿Estás bien? Segundo hermano. Estoy bien. ¿Puedo... Este... Puede este pequeño hacerte daño. Es rápido y puede controlar el viento. Debe tener el poder del elemento viento. Sí... Es casi el amanecer. La casa de hoy ha terminado. A ver, ¿a quiénes trajeron? ¿No trajeron a la mantis? No, ok. Ok. ¿Así es como el cuarto hermano nos vigilará? Sí. Si nos encontramos con un amigo fuerte también puede salir corriendo de la montaña neblinosa para apoyarnos. Entonces... ¿Dónde está el tigre tonto? Simplemente se escapó con la mantis religiosa azul en la boca. Debería estar corriendo para reclamar créditos del dios árbol. No creo que le hayan enseñado a hacer eso. O tal vez sí. Después de un día de práctica estoy exhausto. Los 450.000... Los 450.000 de mi energía espiritual se han agotado. Todavía hay 27 ramas que no se han fortalecido. Y pueden fortalecerse por completo. Después de cazar unas cuantas veces más. Ramas level 3, 23. Ramas level 2, 27. O sea que le faltan más de la mitad. Ok. Ahí viene el tigre corriendo. ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Ha terminado el primer día de casa? Es tan ruidoso. Y lo escupe. Esto es... Mantis religiosa, Siyan principiante nivel 8. Poder del viento y mimetismo. Parece un tipo con habilidad de asesino. Bien hecho. Trajiste a un tipo útil. Ven. Te llevaré al lago espiritual para recuperarte de tus heridas. ¿Eh? ¿Intentas huir? ¡Baja! Dios Árbol. ¿Sí? ¿Regresaste? Dios Árbol. Dios Árbol. Nueve colas no ha regresado en mucho tiempo. Estoy un poco preocupado. Puede ir... Puedes... Pensé en ir a buscarla, pero... Entonces, nueve colas ha estado afuera por más de medio mes. Con su fuerza es imposible encontrar peligro. Pero es mejor estar preparado para cualquier eventualidad. Dios Árbol. Déjeme ir a buscarla. No. Ni hablar de... No. Ni hablar. De cómo lo encontrarás. Ni hablar de cómo lo encontrarás. Pero solo con tu fuerza será difícil encontrarla en el desierto. Si ella realmente se encuentra con un oponente, ¿está al mismo nivel que ella? ¿Tienes la confianza de poder derrotar a ese oponente? Si puedes abrirte paso, te permitiré salir. Entiendo. Quiero ir a la plaza de la piedra espiritual para practicar. Bien. Adelante entonces. Este viejo toro estaba a mi lado absorbiendo la energía espiritual que yo emitía. Y tras mucho tiempo de acumulación, había alcanzado la cima de noveno nivel. Ahora vea la plaza de la piedra espiritual. La piedra espiritual del atributo tierra es consistente con el atributo mágico del toro. Para entonces, no sé qué tipo de fuerza tendría cuando llegue a transcender. El tiempo vuela y pasaron tres días. En esos tres días, gracias a las cacerías nocturnas del tigre blanco y la hormiga dorada, todas mis ramas se han fortalecido. Ramas, level 3, 50. Después de eso descubrí una cosa. Si la rama es continuamente inyectada en una... Dude, no veo, güey. ¿Por qué ponen el puto texto tan chiquito? Neta. Dios, Dios santo, güey. Neta que no puedo ver. Si la rama es continuamente inyectada en una energía espiritual, puede dividirse en más ramas. Lo intentaré. Pondré toda la energía espiritual en una rama y veré lo que sucede al final. Inyecta energía espiritual. ¡Vamos! Todos están como que... ¿What the fuck? ¿Ah? Eso es... Una aurora. ¡Dios! No, güey, parece el hidracil. Mamames. Qué bonita vista. Qué fuerza tan aterradora. Si estos caen, este lugar se convertirá inmediatamente en una planicie. Es un honor para ustedes como seres humanos ver la aparición heroica del señor Dios Árbol mostrando su fuerza. Si el maestro no pensará que vale la pena usarte, te habría matado hace mucho tiempo. ¿Qué dijiste? Espera, Leng Feng. ¿Tanto odio seres humanos? ¿Odiar? Eso es ridículo. Es mucho más que eso. Oh, shit. Cuidadito porque esta hormiga si quiere te mata en cualquier momento. El consumo de energía espiritual es terrible. En solo unas pocas reproducciones, más de 400.000 de mi energía espiritual se perdieron. Parece que la habilidad de nivel 3 es demasiado exigente para usarla en el nivel 2 de trascendental. En la actualidad, este movimiento solo puedo usarlo en un momento crítico de vida o muerte. Así que está usando a los monos para construir. Está bien, hiciste que se viera bien. Y me preocupaba si podrías controlarlos. Dios Árbol, estás aquí. Después de todo, son primates. Mientras sean fuertes y aprobados, son fáciles de controlar. Si entrenarlos para el ejército, convirtirlos en una unidad militar. Sí, entrénalos para convertirlos en una unidad militar. ¿Terremoto? No, no la... No, la fluctuación del terremoto es muy similar al avance de Qian Kong. ¿Podría ser que el toro demonio esté a punto de abrirse paso? Debido a que el poder espiritual está bloqueando por la piedra espiritual, muchas cosas no se pueden sentir. La última vez que Shao King se abrió paso, si no hubiera luz, no lo habría notado. Vino de esta cueva. Esta es la plaza donde se almacena la piedra espiritual de tierra. ¡Tal impulso! ¡Qué fuerte es! ¿No cambió? Poder de la tierra. El absorber una gran cantidad de piedras espirituales de tierra y poder crear flores. Contiene muchas piedras espirituales que tienen muchos beneficios para el toro demonio. Espero con ansias el momento en que se abra paso. Así que todavía no. ¿Ok? ¡Mi cueva! Se ha roto. ¿Por qué cada avance debe destruir algo mío? Shao King y también el toro demonio. Le ha crecido otro de esos cuernos. Ah, supongo que está bien. Este par de cuernos es aún más majestuoso. A juzgar por su aura, ya no está al mismo nivel que el tigre blanco. ¿El aire alrededor del toro demonio se retuerce? Sistema, abre el estado del toro demonio. Campo de gravedad. Uno confía en su propio control sobre la tierra para cambiar en la gravedad circundante. Gravedad. Realmente despertó esa habilidad. Increíble. La gravedad es la fuerza más poderosa en este mundo. Segundo hermano. ¿Te has vuelto más fuerte otra vez? Soy más fuerte, pero aún no lo siento. Muy simple. Lo sabrás después de un combate. Si puedes ganar, te dejaré ir. Si no, seguirás siendo obediente. Segundo hermano. Lo siento. Ven. Veamos qué tan fuerte se ha vuelto. ¿Tan rápido? Mis ojos no pueden captarlos. Los dos son como meteoritos y han destello dorado. Así que van a pelear entre ellos dos. ¡Te tengo! ¡Gané! ¿Por qué aprecio que no va a ser tan sencillo como parece ser? ¿Ey? Los está presionando con la gravedad. Parece que la velocidad es inútil frente al todo demonio. Ni siquiera puedes acercarte sigilosamente allí. Realmente moriré. Quinto hermano. ¿Estás bien? No. Está bien, pero los órganos internos están aprestados. Las articulaciones de las manos y los pies están rotas. Está bien. Ok, bueno. Ya lo curó. Ok, sí, ya. Se ve bien en la superficie, pero los órganos internos están medio destrozados bajo la acción de la gravedad. Afortunadamente, existe la lluvia de vitalidad para tratarlos. De lo contrario, sería necesario acostarte durante diez días y medio. ¡Ya no quiero acompañarte! ¡Me iré! ¡Púdrete! Wey, ese ambiente es weyacarra, tú se quiere ir. Ahora, acabas de atravesar la etapa trascendental. Y aún necesitas acostumbrarte a una nueva fuerza. En el futuro, tu habilidad será diez veces más fuerte de lo que es ahora. Te prometí que encontrarías a nueve colas una vez que te abrieras paso. Te dejo ir ahora. Pero debes tener cuidado. Vuelve inmediatamente si lo encuentras. Entendido, señor. Hey. ¿Has oído algo? ¡El Caimán no se ha ido! ¡Es imposible! Ahora estamos a veinte kilómetros de donde estábamos estacionados antes. Y ahora los trascendentales también están aquí. Cuando lleguen todas las tropas y la artillería, aplastaremos esta montaña. Esa es tu opinión. Instituto de Investigación de Trascendencia Después de ingresar a la trascendencia, la fuerza está mucho más allá de mi imaginación. Es una fusión de dones físicos y espirituales. Hace que el cambio de llamas sea aún más fantástico. Hermana Linger, todos los tutores están esperando. Voy. ¡Oh, shit! Que es un desastre. Este es un campo de entrenamiento hecho de una super aleación. Esto es muy increíble. ¡Maestro! Shaolin, finalmente estás aquí. Ella es... Ella es He Shaolin. Una ola de calor hermana de su cuerpo. Y una espesa energía espiritual sigue llegando. Ella es la misma que intentó derrotarla a ella. No mames. Y lo más importante es... ¿Se ve tan bonita? Hola, mi nombre es Li Hao. Debes haber oído hablar de mí. No, no lo he oído. Profesor, se ríe demasiado fuerte. Pero, ¿él estaba tan confiado en este momento? Pensó que todo el mundo lo conoce. Ese hombre llamado Li Hao es uno de los mejores talentos de la federación. Medio mes antes que tú, ha llegado a la trascendencia. Él es el hijo de la familia del rico hombre de negocios Li. Y las hierbas espirituales que su padre le compró cuestan miles de miles... Miles de millones. ¡Gaday, güey! Recientemente suprimió la marea de bestias costeras y se convirtió en el general de división más joven de la federación. Debido a sus logros sobresalientes. Olvídalo. Si no has oído hablar de él, estoy aquí para invitarte a unirte a la segunda región militar. Pero, para probar su elegibilidad... ¿Prueba? Muy simple. Solo pelea conmigo. ¡Vamos, King! ¡Vamos, Xiao King! ¡Vénselo! No subestimes a nuestro laboratorio. Linger, el mayor general Li usa el elemento trueno muy especial. Tienes que tener cuidado. Li Hao, dale una buena lección a esa chica de campo. Ya vas a empezar, tú pendeja. ¡Ten cuidado! Voy a hacerlo. Mariposa de fuego. ¿Mariposa? Efectivamente. Esa mujer... En realidad... En realidad convirtió su llama más violenta en algo tan llamativo. Ten cuidado. ¿Qué broma es esta? ¿Una mariposa de fuego? Mi poder espiritual es de 20.000. ¡Mírame golpearla! ¡Tan caliente! ¡Tan caliente! ¡Me estoy quemando! ¡Eso es todo! ¡Vamos, Xiao Linger! ¡Mátalo! En serio, profesor. No tiene que cometer un crimen. Li Hao, ¿qué estás haciendo? No seas indulgente y golpeala rápidamente. Li Hao, derrótala. Xiao Ling, ¡vamos! No admites la derrota. ¿Qué está pasando? Es solo una mariposa de fuego. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Te dije que te hubieras cuidado. ¡Tú! A toda potencia. ¡No te creas demasiado! ¡Si mueres, no me culpes! Ese tipo de cosas no me pasará a mí. ¡Eso es! No es demasiado tarde para que admitas tu derrota. Una... Un enjambre de mariposas explosivas, güey. ¡Goddamn! Si mueres, no me culpes. ¡Yo perdí! ¡Uhú! ¡Xiao Ling es genial! Esa chica de campo... ¿Cuánto más vas a llamar a chica de campo, imbécil? Li Hao perdió por mucho. La fuerza de Li Hao me asusta incluso un poco. Pero fue derrotado por esta jovencita. Trae el archivo de He Ling-er. Y haz que todo sobre ella sea ultra secreto. ¡Sí! La segunda región militar ya no estará llena de personas con la fuerza de Li Hao. Hay trascendentes más poderosos ahí afuera. ¡He Xiaoling! Cañón Norte. En la parte este de la montaña de la niebla, las extrañas bestias de Yu Si Yu todavía luchan por él. Puedes escuchar los rugidos de todo tipo de bestias extrañas desde muy lejos. Y el espíritu de Yu Si Yu se hundió en su cuerpo y comenzó a cultivar de nuevo. Ahora, el cuerpo principal tiene 450.000 de poder espiritual. Cuando todas las hojas, ramas y raíces de su cuerpo principal estén completamente fortalecidos, empieza a atravesar el tercer nivel. Lo que Yu Si Yu no notó es que en este momento fue que en el profundo de la cueva una luz roja emana ondas de maldad. La piedra espiritual tiene el poder de aislar el poder espiritual, por lo que ninguna criatura en todo el cañón puede percibir. Pero, excepto Qin Qian. Habería extraordinaria, intuición femenina. Ha habido una ráfaga de inquietud desde hace un tiempo. Pero, interminantemente, está aquí el agujero subterráneo que se volvió a expandir hace unos días. Hay un olor extraño que viene de aquí todo el tiempo. Aquí está de nuevo, el mal olor es más fuerte que antes. ¿El señor Dios Árbol no lo notó en absoluto? ¿Qué es esto? ¡No me toques! ¡Dios! ¡Señor Dios Árbol! En silencio. Despierta. ¿Quién? Dios Árbol, esta voz es Quién. ¿No está aquí? No, no la encuentro. ¡Aquí no! ¡No! Ni siquiera me di cuenta. Una persona viva acaba de desaparecer delante de mis narices. Ahora la niebla cubre tanto terreno que no puedo vigilarlo todo. Pero, ¿a dónde ha ido? No puede huir así de la montaña. Detección de niebla. ¡La encontré! ¡Damn! Está en lo más profundo de la cueva. La encontré, está allí. ¿Por qué Qin Qian vino aquí? ¡Oh, shit! ¿Planta mutante? Disculpa, ¿qué? Esto, fue en ese momento. Planta mutante. Esta planta de color sangre que está asociada con la mina de poder espiritual ha mutado delante de mis narices. También se ha llevado a Qin Qian. A Qin Qian, lo que significa que se ha vuelto inteligente. Debido a que la piedra espiritual puede aislar el poder espiritual, ¿no he podido detectarlo? Perdón. Tiene una obra tan malvada y hostil. Está bien ser tan antipático en tu primer encuentro. Entonces, no me culpes. ¿No has descubierto quién es el jefe aquí? Y nueva habilidad ganada. Semilla de vitalidad. Saqueando la esencia de la planta de sangre mutante, puede usar su poder espiritual para hacer crecer rápidamente múltiples árboles en el suelo, como un pequeño bosque. ¿Se puede crear un bosque? Entonces, ¿no sería capaz de dar a luz al antiguo bosque? He matado tantas veces extrañas antes, pero no pude adquirir habilidades. ¿Es posible tener más habilidades solo cazando plantas que también están mutadas? Qin Qian acaba de morir así. Pobre. ¡Murió! Oh, shit. Bueno, un humano menos. Un humano menos. Vaya, pues. Hay heridas por todo su cuerpo. Esta planta debería querer escapar de la tierra parasitando a Qin Qian. Vamos a enterrarla aquí al menos por un tiempo. Esto es... O tal vez no está... ¡Oh, shit! ¿Disculpa? ¿Ok? ¿Ella? Qin Qian. Parece haber completado la simbiosis con la planta escarlata. Qin Qian, Qin, ¿estás bien? Me duele la cabeza. Dios árbol. ¿Soy todavía humana? No, ya no eres un ser humano. Eres un vegetal. ¡No bromes en este momento! No estoy seguro de qué lado perteneces, pero... ¿Puedes volver a la sociedad humana con esa apariencia? ¿De verdad? ¿Te tratarán como un ser humano? Parece que la conciencia no está alterada. Fue una coincidencia que absorbiera todas las habilidades de la planta escarlata. Qin, Yankeen. Únete a nosotros. Esta será tu casa a partir de ahora. Sí. Cambaleón mutante. Güey, me gustó un chingo el diseño que le dieron. Ahora. Como una... Mandrágora, por así decirlo. Está muy cool. ¡Oh! Fue seriamente herido por un trascendental de nivel 1 y dejó que el oponente se escapara. El caimán emperador quería hacer un movimiento, pero se negó. El orgullo de un rey ocuparse solo de su enemigo. Es mi ilusión. Aquí hay más árboles. La nueva habilidad que acabo de probar ahora puede hacer que sea árboles de la nada. Pero parece que una vez que el poder espiritual inyectado desaparezca, no será diferente de los árboles ordinarios. Como esto. Mira. Mira, oija. Hay una aura extraña. ¡No! ¡Kin Kian! ¡Kian Kian! ¿Por qué se volvió así? Talento natural. Puedes controlar libremente las enfermedades... Las enredaderas escarlatas para atacar o defender. Kian Kian es un nuevo compañero. Clasificado como 6. ¿Es el 6? ¡Goddam! Llamada espina. ¡No estoy de acuerdo! Los seres humanos pueden quedarse y trabajar aquí, pero no deben estar del lado de los monstruos. La mataré ahora mismo para demostrar que los seres humanos son demasiado débiles para luchar con nosotros. Destello. Lo que acabas de decir, no lo entendí. ¿Me estás desafiando? Me he excedido. Tal vez odias a los humanos, pero ella es diferente de los humanos que conoces. Tómalo con calma. Tal vez cambies en el futuro más tarde. Sí. Parece que odia a los humanos más de lo que me imaginaba. Es difícil liderar un equipo cuando no está en armonía. ¡Goddam! Un viejo que está a punto de morir. Un mamado que lo más seguro es que es pura apariencia. Y un tipo raro. Nos hemos adentrado en las profundidades de la montaña, pero no hemos podido dar con el paradero del caimán gigante. ¿Quién demonios está preguntando por el paradero de ese caimán gigante? Sea quien sea, no necesitamos luchar contra él. Solo tenemos que averiguar dónde está. Sí es. Los mercenarios solo necesitamos obtener dinero para hacer cosas. Y no necesitamos saber demasiado. ¡Cállate! Escuché que la montaña neblinosa ha sido catalogada como una área roja. Y hay criaturas de niebla. No estoy seguro si es verdad. Sigue buscando. Aún estamos lejos del objetivo. Mercenario. Una nueva profesión en la Federación China desde la recuperación del aura. Dado que todo ha evolucionado, poderosos talentos han permitido que los seres humanos continúen evolucionando. Como resultado, también surgieron mercenarios que confían en su propia fuerza. Hacen cosas por los demás y obtienen grandes recompensas. Unas horas más tarde. ¿Esto es una mujer? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuidado con ella, por favor! ¡No le hagan nada! No esperaba que hubiera tantos buenos frutos aquí. Consigamos más King Feng y Leng Feng. No han comido fruta en mucho tiempo. ¡Esto es una gran ganancia! No esperaba encontrarme con este tipo de mutante. ¿Ah? ¡Humanos! Buscar un caimán gigante en realidad reduce tales ganancias. ¡Bastardo! ¿Qué has hecho? Si te lastimas la cara, el precio se rusirá en el mercado negro. Esta mutante es una especie rara. Este tipo de belleza es raro. Antes de venderla, dejemos jugar con ella. De todos modos, siempre y cuando no se lastime. Sí, hace mucho que no me divierto. Yo también. Todos. Quintes en el camino. Uno por uno. No pueden ni mover los pies cuando vean a una perra. ¿Eh? Oh, ok. Le sacaré los ojos. Y le dejaré lisiada para toda la vida. No, detente. ¡No! ¡Eso! El aura de esta mutante es fuerte y débil. Es muy inestable. Ella debe haber mutado hace poco. Y aún no puede controlarlo por completo. Juntos podemos encargarnos de ella. Ya mató a uno, ¿verdad? Ahí está. La hormiga destellante. Ahí está. ¡Humanos! ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Esa extraña bestia puede hablar? La hormiga dorada es ese tipo de bestia extraña. En realidad está protegiendo a esa mujer. La misión no dice nada sobre luchar, así que corre. ¡Espera! Le voló. ¡Sí! Y le cortó la cabeza. Este eres tú. ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo te atreves a irrumpir en el territorio del maestro? Ninguno de ustedes podrá irse hoy. Y como si nada, los destruyó. Todos muertos. ¿Puedo? ¿Puedo con los cinco? Una granada. ¡Oh, fuck! Fui descuidado. Duele. Esa es una granada especial. Especialmente diseñada para leír con ustedes, bastardos. ¡Vete al infierno! ¡No! ¡No! Porque... Leng Feng para recoger algunas hierbas espirituales y ganar algo de dinero para la escuela. Ahora no solo mi cuerpo se ha vuelto así, sino que también he matado a alguien. ¿Por qué los humanos solo se sienten mal cuando matan a otros humanos? Yo no soy diferente de cualquier ser humano. Soy un alienígena que ha sobrevivido a experimentos de tortura y mutaciones constantes. Si te hubiera llevado a esos hombres, habrías acabado peor que yo. Lo hiciste para salvar mi vida, así que no te sientas culpable. ¿Y ahora por qué lloras? Porque dijiste que me matarías el otro día. Olvídate de eso. Es la primera vez que me dices algo tan amable. No será que eches de menos a tu familia, ¿verdad? Soy huérfana. No tengo familia. Ahora la tienes. ¡Oh! ¡No! ¡Quita esto de aquí! Sí. Mira, güey. Hija de puta, güey. Ni siquiera tuve que hacerlo. El nudo en el corazón de Kiang Kiang se ha abierto. ¿Segura que quieres hacerlo? Así es. Tú también deberías hacer tus planes con tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no soy como tú. Todavía tengo mi familia esperando mi regreso. El comienzo de la recuperación espiritual, las ciudades del interior son atacadas a diario por las bestias. El número de muertos va en aumento. Lo más horrible de todos fueron las ciudades costeras, donde el mundo fue azotado por un frenesí de bestias marinas que mató a cientos de miles de personas. Y durante un tiempo, la raza humana lo llamó la Edad Oscura. Esta vez, en el lago de Huangshan, el Instituto de Poder Espiritual ha llegado a su fin. Por favor, vea el grano. Hasta ahora, según nuestras investigaciones, la concentración de energía espiritual en las profundidades del mar está aumentando rápidamente. Miren todos. Este será el aumento de energía del mar profundo en los últimos seis meses. La energía espiritual es como el oxígeno. El oxígeno de alta pureza es altamente venenoso, y también lo es la rica energía espiritual. Las criaturas que no pueden resistir la rica energía espiritual morirán envenenadas. Por esta razón, innumerables gigantes de aguas profundas tuvieron que empujar hacia las aguas poco profundas. Y las criaturas de aguas poco profundas, enfrentadas a un monstruo de aguas profundas tras otro, solo pueden seguir empujando hacia tierra. Siendo así, un frenesí global de bestias marinas simplemente no puede ser evitado. ¿Cuánto tiempo más durará este frenesí de lagos? Esto es solo el principio. Hemos detectado Hay signos de una creciente energía espiritual de lo profundo del interior. La marea espiritual volverá y las bestias del continente mutarán por segunda vez. Las ciudades costeras se verán asoladas por las bestias marinas y las ciudades del interior serán golpeadas por las bestias salvajes de las montañas. El interior es diferente del mar. No se puede usar armas pesadas como las nucleares. Y entonces lo que nos espera será más horrible que la ostra. ¿Que la qué? Que la costa, perdón. Tengo algo que mostrarles a todos. En otro lugar, Yu-Ci-Lun de repente siguió escabulléndose en el suelo. Ahora las raíces de su árbol principal han alcanzado una profundidad de 10.000 metros bajo tierra. Su corazón está lleno de inquietud y opresión como si el mundo estuviera enfrentándose a una catástrofe. Maestro, ¿a dónde quiere que vaya? Está cerca. Puedo sentirlo. ¿Una poderosa flor de luz emana del suelo? Ahí está. El núcleo. No. Podrá ser esto lago de poder espiritual. O tal vez no. Tanta energía espiritual tan profunda. Xiao Qing. Entre todas las cosas, un nuevo ciclo de evolución ha comenzado. Es la hormiga dorada. Está protegiendo a la chica. ¿Cómo se atreven los humanos a husmear en el territorio del maestro? Oh, fuck. Mierda, tienen grabado eso. La hormiga está hablando y esa mujer es una planta o un humano mutado. Esta es la imagen que el mercenero está enviando a través de la máquina implantada en su globo ocular. Ese es solo uno de ellos. Deberías haberlo oído. Gritó la extraña bestia la palabra maestro. También hay ocho yoyis que aparecieron repentinamente durante la batalla de casa de Shuxia antes. Sospecho que detrás de estos acontecimientos hay una sola mente maestra, incluyendo a las bestias de la niebla. Bueno, poco a poco están llegando la verdad. Ese es un gran problema, ¿eh? Un gran problema. Escudos psíquicos. Son las cosas que bloquean la detección de la hora. Nunca pensé que la tecnología humana está cambiando tan rápidamente. A este paso no seremos capaces de detectar formas de vida por la niebla. Eso es un problema. ¿Está todo aquí? No, hay cinco. Árbol sagrado. Esto es malo. Han aparecido muchos seres extraños. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mierda. Esto es un gran problema. Este es un vampiro. Este es un león humano. Este es una chica gato. A ver, quiero pensar que el árbol puede manejar a estos, a estos dos al menos, que son igual que Kim Kian. Fuerzas del Departamento de Modificación Genética. Genial. Ah, olvídalo. Es esta pendeja. Fuerzas de la Academia de la Federación. Humanos, no se acerquen. ¿Eh? Esa es la montaña más alta a la conquistar. Es todo un espectáculo. Los humanos se mueven más rápido de lo que pensaba. ¿Por qué Xiao King no me habló de esto? ¿Qué le pasó? Con un ejército así no es solo cuestión de intentar capturar a un gigante. Parece que esta operación tiene otro propósito. Hace cinco días. Debemos encontrar a la montaña perdida. El hombre que lo controla todo. ¿Realmente existen seres humanos ayudando a esas bestias? Lo escuchaste. Hace un momento la hormiga dorada habló el lenguaje humano. Eso no es algo que se puede hacer de manera autodidacta. Puede no ser solo una persona, sino una organización muy peligrosa. Así que no podemos descartar la posibilidad de que la red gigante también sea inteligente. Y que disponga de tecnología de modificación genética humana. Hay ocho zonas rojas en el interior. El Cañón Norte es con mucho la más peligrosa. La segunda ola de marea espiritual llegará pronto. Está a solo diez días. Deber ser completamente desintegrados antes de que marquen el comienzo de una nueva evolución. Entra. Ahora voy a explicar el plan para la operación en el Cañón del Norte. Será dentro de cinco días antes de que el espíritu reviva. ¡Genial! El Elixir Mutante ha sido creado con éxito. Con esto las habilidades de control de fuego de Linger serán aún más poderosas. La enviaré ahora mismo. ¿Otra vez, Linger? ¿Han muerto todos los superhombres excepto ella? ¡Debes estar bromeando! ¿Realmente planas usar esa cosa? Incluso si ganas, no tendrá sentido. Y estás usando demasiadas tropas. Si perdemos, las consecuencias serán incluso peores. Todo el cañón estará completamente fuera de nuestro control después de la marea espiritual. Aparte de eso, todos los planes de operativos son confidenciales hasta el rango de mayor. Por último, solicito que una persona sea incluida en nuestros planes operativos. Si el ser que controla las montañas bromosas es un humano, entonces tenemos que elegir a alguien con la misma fuerza. Esa persona es el General Lee. Tras la reunión, se levantó un muro de protección alrededor de toda la federación. Funcione o no, al menos mantendrá alejadas a las adversas más débiles. Ciudad Z. Señorita Linger, espéreme! Ok, lo hizo esa pendeja. Linger, ¿realmente te importa? Es un humano. Es un estúpido como cualquiera. Al menos eso es lo que yo pienso. Esa píldora medicinal es... Esa píldora medicinal se refina a partir del cristal interno del leopardo de fuego. No eres un elemental de fuego. Tu cuerpo mutará. ¡Escúpelo! ¡Cállate! Después, Jan Lenging se desmayó y fue escoltado por los militares al ejército genético. Pero como ella lastimó a alguien debido a la medicina, no hubo pena de muerte. Ahora está en prisión a punto de ser enviado al frente. Pero el doctor... Linger... ¡Doctor, estoy aquí! La píldora de fuego espiritual, yo le arrebaté la mitad. Te lo dejo a ti. Doctor, por favor no hable. Todavía eres joven. Tu futuro es brillante. No culpes a nadie por mi muerte. No arruines tu futuro por mi culpa. ¿Entendido? Si tan solo supiera... Linger... Sí. Entonces, no me tengo que preocupar. ¡Doctor, doctor! ¡Cállate! ¡No! ¡No la destruyas, pendeja! Señorita Xiaoling. El cuartal general del segundo ejército tiene una orden para decirte... Para dejarte ir a la nueva ubicación de combate de inmediato. Antes de que venga el primer lote de trascendentales, tú como el segundo grupo, por favor, sígueme ahora. ¿Dónde está el campo de batalla? Si tan solo lo supieras, chica... Esto es el cañón Beiju. El campo de batalla está aquí. A todos los soldados, soy el comandante supremo de esta batalla. ¿Es el comandante de esta batalla? Esta batalla es la primera vez que los humanos lanzan una batalla contra bestias mutantes en el interior. El propósito de la bestia de la niebla y el caimán gigante en el cañón Beiju. Y erradicar a las poderosas bestias mutantes de las cuatro montañas circundantes. Apuntamos a enemigos a los que nunca nos hemos enfrentado antes. La fuerza del enemigo definitivamente está más allá de nuestra imaginación. Esto será una batalla brutal. Después de todo, el oponente es un monstruo que puede destruir fácilmente incluso un avión de combate. Treinta mil personas irán a la batalla esta vez. Queremos aplastar a nuestros oponentes en números. Aún así, las beijas serán terribles. Pero tenemos que ganar. Solo así el ser humano puede vivir libremente en esta tierra. El nombre del clave de la operación es la cacería. Algo anda mal. Debo regresar rápidamente e informar al maestro. Señor Delinger, el general Lee quiere ver las olas. Departamento de operaciones. General, ¿usted me llamó? Ya está aquí. He visto tu currículum. Tu ciudad natal está al pie del alcañón Beiyu. Sí. Tú y tu hermana fueron atacados por bestias motantes en la montaña nebulosa. Neblinosa. Aunque sobreviviste, tu hermana no tuvo tanta suerte. Deberías estar familiarizada con el camino que lleva al centro de la montaña neblinosa. Realmente debes querer venganza. Después de ser atacada, no puedo recordar lo que pasó antes. Sí. ¿El general quería preguntarme sobre este asunto? ¿A ti te gustaría...? ¿Él quiere aceptarte como discípulo? Sí. Dijo que sí. Dije que sí. El cuerpo de Linger está tan dañado que cualquier persona normal querría tomarla como discípula. Es bueno poder unirse bajo el mando de un hombre tan grande. Maestro, el ejército atacará esta montaña mañana. ¿Podríamos ganar? Siempre hay una solución a un problema. Nadie quiere morir. Todos quieren vivir. Pero algunas cosas no se pueden obtener pensando. Si puedo, me mantendré callado y neutral primero. Pero tal cosa es imposible. Todas las bestias mutantes se escuchen. Nos espera una batalla brutal. Por favor, tú ten mucho cuidado en especial. Tú. Tú. Y los demás me van a ver un poquito más X. No debería decirse que es una guerra. Si perdemos esta batalla, todos moriremos. Si ganas esta batalla, perderás a algunos compañeros. Pero a cambio, los que sobrevivan no volverán a ser molestados por los humanos. Así que, todos deben tener la conciencia de la muerte. Y luchar contra los seres humanos con todas sus fuerzas. La batalla de mañana es una batalla que determinará nuestro futuro. Todos gritando. Vamos, humanos. El ejército finalmente ha encontrado este lugar. Debo aprovechar el caos y salir de aquí con mis pequeños tesoros. Ni lo pienses, pendejo. Ni lo pienses, cabrón. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Para que te avisen cada que subo un nuevo video. También te recuerdo que los miembros del canal ya están disponibles. Ve y echanes un vistazo. Sin más, nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!